Oye, vamos a cocinar primero el guiso de fideo. Vamos, entonces con la lista de ingredientes, a ver qué es lo que vamos a necesitar para hacer los dos. Para la receta de este delicioso guiso de fideo necesitamos 500 gramos de fideo caracol, un kilo de carne o costilla, dos pimentones, dos cebollas, cuatro papas, dos ramas de apio, 200 gramos de perejil, seis plátanos maduros, verduras picadas, tres tomates, comino, pimienta, caldo, sal, ajo, aceite, 200 gramos de ají molido. También a eso le vamos a añadir para la hamburguesa el plato, atentos con esto, porque vamos a necesitar una cebolla, un pimentón, tres dientes de ajo, comino, pimienta, pan, sal a gusto, mostaza, perejil, cantidad necesaria, una taza de arroz, lechuga, harina, dos tomates, dos huevos y no puede faltar la deliciosa Coca-Cola retornable de dos litros y medio. Pero antes de cocinar, Lusa, vamos a compartir un delicioso vasito de una Coca-Cola bien fría, porque vuelve a llenar tu mesa de sonrisa, anécdotas eternos y cariño, vuelve a llenar la magia de tu mesa volviendo a llenar tu Coca-Cola retornable de dos litros y medio. Si tienes envase vacío, devuélvalo a la tienda más cercana y llévate una botella vacía y te van a dar, obviamente, una botella totalmente llena para poder disfrutar en casa. Coca-Cola, la magia de comer juntos. Ay, a mí me encanta. Salud. Primero el brindis a Tomás. ¡Qué rico! Ahora sí a cocinar, Lusa. ¿Cómo vamos a comenzar? Primero vamos a comenzar. Aquí tengo el agua al bridal, ¿eh? Entonces, ya mis verduritas aquí están lavaditas, previa. Le voy a echar el perejil. A mí me encanta colocarle. Me dijeron, ¿y ustedes van a cocinar con lo que hay aquí en el panqueño? O sea, que vos llegaste, abriste la heladera y viste a ver qué ingredientes tenemos y ahí ya salió el... Aquí estoy colocando el perejil, el apio. Esto después lo vamos a retirar solamente para que le dé un poquito de gusto, ¿ya? Aquí en el sartén voy a colocar un poquito de aceite. ¿Aceite? Voy a hacer un sofrito. Como dice Daniela, porque vos sabés, digamos. Pero cada uno tiene su estilo para cocinar. Sí. Yo tengo mi propio estilo y a mi manera. Por ejemplo, si me vayan a criticar mi guiso, a mí me gusta un guiso con mucha verdurita, las verduritas que se encuentran en casa. Y que son económicas igual. Son económicas. Por ejemplo, mirá, esta es la de acá, la que le vamos a echar mientras... A ver, yo te lo paso. ¿Cuál es la bolsita? Esta de acá, por ejemplo, le vamos a echar, Ale. A ver. Esta, un saludo a mi caserita. Hola, Casi. ¿Dónde compraste esto? Yo también quiero. Ella me vendió allá. Yo pues vivo por los lotes, ¿no? Allá por los lotes. Ahí lo he comprado. Entonces, ¿qué le decís? Mi caserita se llama Juana. Ella me vendió tres pesos, lo venden o dos pesos. Yo lo he hecho antes, chicos, porque a la hora ya después se deshace, se deshace. Y esto es lo que le da el gusto a su guiso, digamos. A ver, entonces las verduras... Oye, pero ¿qué verduras tiene por acá? Tiene achocha, zanahoria, zapallo, dimensión, cava. Y barato, ¿no? Y todo eso se deja, Ale, en la olla porque ya está su guiso, digamos. ¿Y este perejil y el lapio lo vamos a retirar o lo vamos a dejar ahí? Lo vamos a retirar al final. Solamente para que le dé el saborcito y el gusto. Ok. Y mientras tanto voy a colocar mis platanitos, ¿ya? Oye, vos... Porque a mí me gusta con platanitos. Yo te voy a ayudar a limpiar. Porque yo soy como bien ordenado, entonces no me gusta ver tantas cosas acá. Por eso yo voy quitando todo. Sí, está bien, está bien, siempre es bueno. Ay, ¿y el platanito va a ser para acompañar? Sí, es para acompañar con el guiso de fideo. Es para que cuesta. ¿Pero tiene que estar así bien maduro o...? Eh... Si lo que no hay en la casa, digamos, que se están bien madurando, yo pues lo hago payuje. Ah, payuje, obvio. Ajá, pero... Un masaco igual puede ser. También, un masaco frito, cocido. Oye, a vos no está pasado que vos compras, no sé, plátano o compras frutilla y viste que en el mercado dura un mes, dos meses reluciente, pero la compras, la llevas a tu casa y al... dos horas después ya está marchitada, ya. Sí, pero es que porque algunos crecen más rápido, pues dale, obvio. ¿Cómo crecen más rápido? Maduran más rápido, perdón. ¿Cómo crece caca su creciente? No, maduran, maduran. Por ejemplo, mi casa me dijo, mira, tengo estos maduritos, llévate. Y yo le dije, ay, no, eso están para hacer payuje con leche, ¿eh? Bueno, démelo. Y ella me dijo, ya, llévate estos más grandecitos, están bonitos, ya, eso me los llevé. Oye, y lo que me encanta de Yusa, que no desperdicia nada. O sea, ella va guardándose lo que picó, lo que lleva, a veces sobra, digamos, acá del programa y después lo vuelve a convertir en otro plato, ¿sí o no, Yusa? Sí, les cuento que, este, lo que pasa es que a mí me encanta reutilizar, la verdad, este... Por ejemplo, ahorita cocinar con toda esta carne es mucho para mí. Y yo con un pedacito nomás para que le dé gusto en el guiso, para mí es suficiente. La verdad es que en la pandemia he aprendido a economizar bastante y vos sabés las necesidades que muchos han pasado. Yo me compraba un kilo de carne y me lo hacía dividir como para diez días, digamos, solo para que le dé gusto, ¿no? Echa la cebolla, el pimentón, el ajo lo piqué y ahora, este, la carnecita, voy a hacer un sofrito y lo voy a echar aquí en la olla y cuando ya esté cocidito le voy a echar lo que es, este... ¿El ají? El ají. El ají, ok. Entonces, oye, y los fideos ya tienen que estar tostaditos, ¿no? ¿Antes? ¿Los fideos tienen que estar tostados? Sí, ya, ya, ya lo tostamos para que... ¿Con qué lo tostaste? ¿Con un poquito de aceite? Ay, chicos, sí, este, les cuento. A ver. Lo que pasa es que yo amo el picadito de bofe, me encanta. ¿El qué? Yo me crié comiendo... ¿El picadito de qué? El bofe, bofe. ¿Qué bofe? Ay, Dios. Bien, perfecto, entonces. Entonces, receta realmente de casa para que la gente pueda cocinar algo rico, preparar algo delicioso. ¿Y en cuánto tiempo preparamos esto? Es súper rápido. Mira, por ejemplo, ahorita le voy a echar el ahogado. Ya. Y cuando le echo el ahogado, dejo que cueste un poquito nomás, o si quiero, y si estoy apurada en mi casa, le echo el fideo. Ahí le echo el fideo, le echo la papita. ¿Todo ahí adentro? Todo. Oye, fácil, ¿no? Pensé que era un poco más complicado. ¿Y lo bueno de este plato es de que es rendidor? Sí, todos, todos mis coleguitas van a comer hoy día. ¿Cuánto te ha costado hacer este plato, más o menos? A ver, mira, la bolsa de arroz, la bolsa de fideo, perdón, cuesta cuatro bolivianos. Cuatro más. Bueno, Daniela dice ocho el kilo, pero yo lo compré a cuatro, así que no sé si gana ella. Ya, ya, cuatro sillas. Dice que compraste cuatrocientos gramos. Ya, lo que queda de fondo es que alguien se ha ganado cuatro pesos del canal. Ya. Después del fideo. Ya, el fideo, mira, en mis bolsitas de verduritas está cortada un tres boliviano. Sería dos. Que es más económico que comprar así por separado. Seis y seis, cuatro, diez pesos. Y los condimentos vos los tenés en tu casa y te compras platanito, un peso y ya está. Once. Entonces vos vas y la caserita te prepara siempre. Si tenés una caserita te va a dar siempre lo mejor. Ya. Hoy día, digamos, me dio los platanitos, digamos, ¿eh? Y las verduritas que se ven súper fresquitas con un caldito. Con un caldito. Ahí le va a colocar, pero ya falta poco, ¿no? Para el guiso. Sí, ya está, ya, ya está ya el guiso. Están los platanitos. Ahorita lo que les voy a enseñar, chicos, son las hamburguesas. A ver, ¿cómo las hacemos? Porque casi no hay tiempo, dicen. Aquí paso. Bueno, ya son doce y tres minutos ya, Yosa. La carne molida, tiene que rallar la cebolla, el pimentón, un poquito de comino, pimienta. Le vamos a agregar mostaza. Pues decime qué necesitas y yo te voy a pasar. El perejil, por favor, Ale. Perejil por este lado. Perejil. ¿Huevos igual? Y el huevo, sí, el huevo. Ok, ¿cuántos huevos? Yo le echo harto perejil por si acaso, porque a mí me encanta el perejil, ¿no? Pero no sé si a ustedes. Claro, depende de gustos igual. Algo que yo, que me ha enseñado mi abuelita, es poner el pan. A veces tenemos esos panes duros que no nos sirven en casa. Yo lo remojo. Que ya está en una piedra. ¿Ah? Que ya está en una piedra. Ajá, que ya está en una piedra. ¿Vamos a volver a reutilizar? Sí, lo pueden reutilizar, lo pueden congelar, pues, ¿no? En su casa. Ya. Y yo no ocupo casi pan molido, porque esta es la única forma por la cual uno puede rendir, digamos, ¿no? Su carnecita. Cuando uno no tiene pan molido, puede ocupar esto. No me gusta usar a mí el pan molido. Otras personas lo pueden remojar igual con leche, por si acaso le sale riquísimo. Pero como les estoy enseñando algo súper económico. Te voy a molestar. ¿Por qué? Porque el señor quiere una Coca-Cola. ¿Lleno? ¿Y por qué en copa? Le echa el huevito. ¿Y no en vaso? Ella está en otro huevo. Sí. Está haciendo la cola por acá. Oye, pero el guiso está rico. Sí, se huele de él y además. ¿Eso almorzamos? ¿Qué? Eso almorzamos. Sí, eso vamos a almorzar hoy día con una deliciosa Coca-Cola. Gracias. Permiso. Y hamburguesas igual. Para la merienda de la tarde. Bien, permiso. Oye, ¿qué estás haciendo yo, Sabine? Vale, tengo que remojar bien el pancito. Tengo que exprimirlo para que no se haga guachento. O sea, que el pan duro lo colocas en agua. Y eso lo vas triturando para mezclarlo, para hacer la hamburguesa. Sí. Es que es una forma de poder rendir tu carne cuando son muchos en casa, digamos, y la carne es poquita y no te alcanza. Como te digo, hay otras personas que lo ocupan con lechecita. Es mucho más delicioso. Pero mi abuelita a mí me enseñó así. Ella vendía en el mercadillo. Pero acá lo estamos reemplazando el pan molido. Sí, no ocupo pan molido yo. Entonces lo mezclamos. Entonces ahí colocando. ¿Y eso lo dejamos reposar o ya directamente lo podemos freír? Sí, incluso lo puedes preparar un día antes, digamos, para que los ingredientes se puedan absorber más rico, digamos. Ajá. Entonces, ¿y algo más que le vas a añadir a esta preparación? Solo eso. Solo eso y ya lo vamos formando. Ajá, tengo que preparar una masa de harina con maicena para que salga un poquito más crocante, digamos. Ahí no se deshaga, digamos. Es súper fácil para deshacerse. Aquí me olvidé un poquito de ajo. Es importante el ajo, por favor. Para que le aporte saborcito. Para que le aporte más sabor. Ok. Vamos a ponerse fritando. Miren, las estoy amoldando. Así pueden mostrar ahí el sartén. Como les dije, esa es la masa. Agarramos una pequeña bolita y solamente mezclé harina, maicena, un poquito de sal. Y lo armamos en una bolita y así lo hacemos. Ah, lo aplazamos. Lo apanamos y ya también porque ya ustedes saben hacer arrocito en su casa y ensalada. Ahí, para acompañar. Yusa, ¿cuál vas a necesitar? ¿Pinza o esta espátula? Esa. ¿Esta? Ok. Entonces, ¿le voy dando la vuelta todavía? Todavía, un poquito. ¿Cuánto tiempo más o menos por lado tiene que ser? Es que depende de tu hornalla, porque hay gente que tiene hornalla bajita. Oye, pero el aceite caliente. Sí, tiene que estar caliente porque si no se hace masa. Ok. Se hace masa después. Perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos para que termine de cocinar? Porque ya el guiso ya está listo, ¿no? Ya está el guiso. Ya, este, un ratito nomás, cuese más y ya está. Perfecto. Entonces, nos quedamos aquí. Un ratito, ahora sí. Yo voy a servir. Pero, ¿cómo va a ser mi almuerzo? Ya. Repleto, entonces. No, mentira. Va a ser para todos acá. Bien. Oye, más bien, invita a todas tus redes sociales porque, ¿sabes qué? Tiene más historias que la propia página de Sabores Bolivianos. Desde que llegó, desde que se maquilló, todo el backstage del programa lo tiene ahí Yusahara. Chicos, ¿ustedes quieren saber todos los chismes de aquí de Sabores Bolivianos? Ustedes tienen que... ¿Cuál chisme? Ustedes tienen que seguir mi página aquí, yo la grabo todo, todo el tiempo grabo a todos, a los chicos, hacen travesuras, todo, yo los grabo. Ahora sí, a ver. Sí, a mi página, Yusaharita. Yusaharita, la potra, la caballota. La potra, la caballota. Y me van a pillar, estoy en una foto así con florcitas, toda linda. Toda photosopeada, con filtro. Y lo más importante, lo más importante es que no, no se desprendan de Sabores Bolivianos. Eso no, más bien, gracias Yusahar por haber aceptado, ella no quería.